Cada mañana brotas De mi pantalla celular Te ocultas en mis notas Como una idea tonta más Y a cada hora vuelves No dejasme hacer nada más En tu perfil me envuelves Y es inevitable darte like Y aunque solo te tenga en una foto digital Nada detiene este deseo de acabar en ti Antes de que amanezca ya estoy viendo tu perfil La noche cae al suelo Y solo pienso en tu carmín Me tiene loco esa ansiedad Por una foto digital Cada píxel detona En el instinto animal Y es que tu piel devora No, no Mis ojos sin mostrar piedad Y aunque solo te tenga en una foto digital Nada detiene este deseo de acabar en ti Antes de que amanezca ya estoy viendo tu perfil La noche cae al suelo La noche cae al suelo Y solo pienso en tu carmín Me tiene loco esta ansiedad Por una foto digital Por una foto digital Por una foto digital Ya nada detiene este deseo de acabar en ti Antes de que amanezca ya estoy viendo tu perfil La noche cae al suelo Y solo pienso en tu carmín Me tiene loco esta ansiedad Por una foto digital No, no No, no La noche cae al suelo Gracias.